Levantamiento de la cuarentena en España y dentro de eso, una crítica social al gobierno por la forma como manejó esta crisis. Alonso Correa, bienvenido. Buenos días, gracias. Pues aquí en España la situación del COVID ya se está viendo, como llevo diciendo estas últimas semanas, ya se está viendo que se está venciendo. Por ejemplo, son 230.000 los infectados que parece ser ya el límite de los infectados totales, 150.000 recuperados, estamos sacando muchísimas personas de la UCI y lastimosamente 30.000 muertos, que bueno, parece ser que estamos llegando al límite de los fallecimientos. Lo que sí se está viendo es, creo que se está dejando en claro la incompetencia de este gobierno, la poca inoperancia que se tiene y la fantasía que ha dejado de existir y que se está viendo reflejada en las manifestaciones en Toledo, en Salamanca, en Madrid, en Barcelona, en Castellón. Y estás creciendo en todas las ciudades de España, pidiendo la dimisión total de este gobierno y que se enjuicie por mala praxis y por los fallecimientos de los contagiados de coronavirus. Bueno, y sin ir más lejos, un ejemplo claro de la inoperancia son los 432 millones de euros que se han derrochado en material defectuoso, en test falsos, que este gobierno le ha casi regalado al Partido Comunista Chino. Y que aunque la Unión Europea ya está diciendo que va a parar de tener economía con esta potencia, España sigue pues regalándole su apoyo y diciendo que es un muy buen ejemplo de la lucha contra el coronavirus. Lo cierto, Alonso, es que un descontento social, pero que quedó en manifiesto con esa entrevista que le dio el veteranísimo periodista Matías Prats a Pablo Iglesias el pasado viernes en Antena 3. Sí, una entrevista que no tiene derroche y que como buen comunista ha tratado de censurar, porque ya en redes sociales ya la entrevista se encuentra muy poco y están tumbándola de todas las zonas. Pero Matías Prats le hizo un repaso de la incompetencia que tuvo Pablo Iglesias frente a lo que viene siendo lo que él juró cuidar las residencias de ancianos, que España tiene más de 17.000 muertos en las residencias de ancianos. Noticias que se encuentran en casi todos los periódicos de residencias completamente abandonadas, con los muertos metidos en un solo cuarto, con contagios masivos dentro de las residencias sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de material. Y que bueno que queda reflejado también la inoperancia y la ignorancia que se tiene de este tema porque la gente sigue apoyando a Pablo Iglesias. Por último, hoy sale una entrevista hecha por la Agencia de Investigación del Gobierno que da un amplio margen al Partido Socialista Obrero Español dentro de este proceso, dentro de esta crisis política y social. Sí, el Partido Socialista Obrero Español que ahora mismo está frente al gobierno parece no haberse afectado por esta crisis, aunque sí ha perdido escaños, aunque sí ha perdido la mayoría de los escaños en el Parlamento. Y el Partido Popular, segunda fuerza política de España, se ha visto favorable en esta crisis. Me parece que el PSOE no haber perdido fuerza ni vigor en esta crisis. Cosa que me resulta curiosa es que ninguna de la oposición se ha visto también favorable ni por las buenas acciones ni por las malas. Parece que estas encuestas están estáticas. Ok. Alonso, como siempre, gracias. Desde España vuelve este levantamiento de la cuarentena y vuelve poco a poco la normalidad.